Y bueno, les cuento, en redes sociales se volvió viral una serie de fotografías en las que se ve a un perrito callejero, vean qué precioso, recibiendo atenciones por parte de algunos trabajadores de un Oxxo. El perrito, bautizado como Migajón, estuvo en el Oxxo desde el primer día en que comenzó su construcción y se quedó ahí vigilando. Solicitaron adoptarlo y ahora Migajón ya tiene su propia casita ahí afuera de la tienda y ahí lo atienden los mismos trabajadores y le dan mucho amor. Qué bonito ejemplo, ojalá todos los 250 mil millones de tiendas de este tipo hicieran lo mismo, imagínense cuántos perritos salvarían. Hacemos una pausa y regresamos.